. ¿Quién empiezas, chicos? Yo. ¿Empiezas tú, Rob? Sí. Sunshine, ¿tienes eso? Barcelona, ¿queréis eso? Una bala arriba, todos desde primera hasta la última fila. ¡Suéltalo! What, 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 chum, chum, chum. ¿Cómo suena? Yo, yo, yo. Ok, ok, yo. Si me ponen a este paquete en la primera ronda es porque quieren que en su cara ya yo me corra. El mote se lo puso su puta madre. SZ, sí, porque sumamente porra. ¡Ah! Por allá en el 87 y este tete murió por rozaduras de machete. ¿Sabéis por qué se hundió el barco de chanquete? Un tete se equivocó y se subió este paquete. ¡Ah! No se subió este paquete. Si vengo para hacerlo, yo te mando al retrete. Si vengo para hacerlo, hermano, yo soy un cabrón. La moda del hip hop, déjala, vuelve al pinipón. La moda del hip hop, pero si entro no es por ti. De nuevo entro en el ruedo con más huevos que el Sporting. Tiene más coagulada de clase a la napia que necesita zapatos geos que respiren por ti. Por ti, vengo para hacerlo y solo es hobby. Si vengo para hacerlo, sabes que yo ya te jodí. Sabes que lo hago y me lo cargo. Hablas del Sporting, tienes menso en ese estilo. ¡Qué pelo Abelardo! No lo he entendido, primo. No sé si ha sido falta de estilo o una rima ilógica. La verdad que yo te saco de la órbita. Mis tetes con machetes cortan líneas telefónicas. ¡Va! Con líneas telefónicas, verás, chaval, te saco de la órbita. No puedes con mi rap, chaval. Tú mira quién habita y delimita con el track. Que no tengo estilo. ¿Y tú qué coño vas a contar? ¿Tú qué me saco de la órbita? Claro que sí, ping-ping. Pero no entiendes el hardcore que te va a poner este MC. Me sacas de la órbita, ping-ping. Con tu grasa, no sé cómo el sol no orbita encima de ti. ¡Oh! Que solo orbita encima de mí. Claro que muy buena ha sido ese MC. Ey, qué fácil es llamarle gordo a un gordo. Qué fácil es llamarle tonto, tonto. Tonto, claro que sí, cabrón. Yo te parto en el patrón. Reparto hardcore exacto del corazón. Va a llorar tanto este jodido cabrón que Lechowski le va a pedir los derechos de autor. ¡Tiempo! Los derechos de autor. Si me voy a hacer lo malo, yo soy el mejor. Tiempo, tiempo, tiempo. Madre mía. Mi polla ha hecho pa' así, pa' arriba. Joder, tío. Se ha pasao, sí. El primer beat para Lechowski en batallas, aquí. Minuto cuatro con veintisiete. Logo para los comentarios. Jurado, me lo dais en tres, dos, uno. Pasa Alex, unido para Rob. ¡Suscríbete al canal!